En audiencia que se celebró en el Palacio de Justicia de Valledupar, la Fiscalía Séptima Sesional, adscrita a la Unidad de Vida, formuló acusación contra el presunto asesino de la menor de 17 años, Amadis Esther Bedoya Herrera, última del pasado 28 de febrero, al interior de la casa en la que residía en la invasión tierra prometida. Se trata de Federico Florian Alvarado, quien fue presentado ante el juzgado tercero penal del Circuito Confunciones de Conocimiento de Valledupar, para enfrentar los señalamientos que se hicieron en su contra por el delito de feminicidio agravado, del que se ha declarado inocente. Lo anterior derivó de entrevistas realizadas por investigadores del CTI, quienes al realizar las pesquisas del caso, recaudaron algunas declaraciones que señalan al ante mencionado como el autor del crimen de la menor, que fue hallada sin vida debajo de una cama en la mañana del 1 de marzo del año 2019. Se informó que la joven fue llamada por Florian y éste la llevó al inmueble, donde tras sostener una discusión motivada por celos, con un cuchillo le da varias puñaladas contra su humanidad, causándole la muerte. Luego, entre las 8 y 39 de la noche, éste llama por teléfono a su hermana y le dice angustiado, manita maté a Madis. Le contó que comenzaron a discutir y que ella había agarrado el cuchillo para cortarse y él se lo quitó. Y fue cuando ella le dijo que lo iba a dejar y que estaba con otro hombre y la mató de varias puñaladas. Que luego la metió debajo de la cama y que llamara a su mamá para contarle que la casa estaba cerrada con candado, pero a Madis estaba muerta debajo de la cama, dijo la fiscalía en su acusación. Sobre lo dicho por la fraterna del sindicado, también mencionó que en la misma llamada éste le afirmó que se iba para Barranquilla porque se iba a matar allá y ella comenzó a llorar. Luego le informó a su familia sobre lo ocurrido y de inmediato iniciaron la búsqueda de la mina a la que encontraron horas después sin vida.